andele pues a punta de billetes es como quieren acabar con la inseguridad en el estado de tamaulipas en este caso yo creo que la orden viene desde el delincuente cabeza de res y se y tamaulipas como se puede decir veracruciniza si a más o menos así se diría se veracruciniza porque ya ven que el delincuente miguel ángel yunes en veracruz a bola de recompensas quiere detener a los delincuentes entonces pues el delincuente cabeza de vaca dice pues yo también y le ordena al procurador de tamaulipas que ofrezca dos millones de pesos de recompensa a quien dé información para capturar a estos delincuentes que han que han tenido al estado de tamaulipas a la ciudad de reinosa específicamente de rodillas estos tipos son responsables de la muerte de muchas personas muchas personas estos tipos son los que merecerían estar en cárceles de máxima seguridad donde no les entrara la luz del día toda la vida donde no hablaran con nadie donde vivieran en un espacio de un metro por un metro junto con el baño y que se las arreglaran como pudieran sin embargo pues allá andan ahí andan haciendo desmadres en tamaulipas se ha mencionado incluso que algunos de ellos tienen nexos muy claros de hecho se acuerdan ustedes que le sacaban narcomantas al delincuente cabeza de res desde que era desde que era o iba para candidato a alcalde allí en reinosa y le han seguido sacando narcomantas diciéndole a ver cabrón responde porque pues échanos la mano ahora nosotros te apoyamos te dimos dinero 500 mil dólares de parte de el cártel del golfo para ti para tu campaña cuando ibas para alcalde en fin y ahora parece ser que una forma de reaccionar por parte del procurador y del delincuente cabeza de vaca es esta no es decir miren ofrecemos 200 mil pesos al que de información para capturar a estos tres delincuentes del cártel del golfo al pelochas a betito y al que se hace llamar el comandante panilo la responsabilidad que tienen estos criminales pues no no se excluye no se excluye él ellos más bien son responsables de muchas muertes de mucha violencia de infinidad de delitos en la ciudad de reinosa lo son pero también que cabeza de res se deje de mamadas esta no es la forma de recuperar la tranquilidad en el estado de tamaulipas porque no sirve de nada es que parece ser que no no aprenden de la experiencia no ahí están las experiencias de de méxico de todo el país de qué demonios sirve detener a estos díganme de qué se acaba el cártel del golfo la división que hay ahora nombre si nada más están esperando los que están en el organigrama un organigrama un poquito más abajo están esperando a que se mueran a que los detengan porque ellos quieren ocupar el lugar así es que de risa lo que hace el delincuente cabeza de res de verdadera risa es patético doscientos mil pesos quién se va neta neta quién quién se va doscientos mil pesos no perdón dos millones de pesos he estado diciendo doscientos mil pesos dos millones quién se va a atrever a denunciarlos quién otro narco ustedes creen que el pueblo va a decir sí sí yo tengo información no por favor si la gente habla la matan si se enteran que habló la matan además eso es denunciar ante la procuraduría a cualquiera de estos tres y hijo le es harto peligroso porque le van a decir a los delincuentes desde la procu oye te denunció fulano te denunció sultano y pues se va a poner peor